Los premios Sadovsky se instauran en la Argentina hace 19 años, o sea, es algo bastante antiguo en lo que es la industria, y tienen el premio Sadovsky el nombre porque fue un investigador muy conocido, fue el primer tipo que trajo la primera computadora, se llama Clementina en la Argentina, o sea, es un prócer del mundo de la informática, de la que cae el 60, y hace unos 19 años la Cámara de Empresas de Software en Argentina decidió instaurar este premio. Es un premio de pares, es un premio que desde que arrancó, que era muy chiquitito hasta hoy, que el jurado eran más de 600 personas, son personas del sector que premian diferentes categorías, hay empresario del año, hay startup del año, hay proyecto de educación, proyecto de innovación, de todo. A nosotros nos convocan hace un tiempo para presentarnos en la categoría que vos nombraste, innovación en el ámbito regional. Presentamos un resumen, quedamos finalistas, y ahí presentamos un informe que resumió los más de 12, 15 años de trabajo de la CEPIT. Pero con un foco, en el informe lo que hacíamos, un foco no era el trabajo de corto plazo, digamos, la coyuntura de los últimos dos años, sino más con la estrategia de trabajar en el impacto con la universidad, con el municipio, cómo trabajamos con estos asociados, cómo trabajamos con la comunidad. A ver, ¿y compitieron con cámaras o con otras empresas? No, cámaras, en realidad, en la categoría... ¿Competencia entre cámaras? Claro, porque la categoría es solo para cámaras, polos y clústeres. Claro. Hay una diferencia técnica entre cámaras, polos y clústeres, pero no es trascendente. El punto es que son instituciones que agrupan empresas o universidades o actividad del sector. ¿Y con cuántas compitieron? No, yo creo que se van a haber presentado, yo sé que en los Sadovski completos hubo más de 160 postulaciones en todas las categorías. En la categoría nuestra, yo creo que deben haber sido, por lo menos, charlando con gente, 10 o 15, pero como yo no fui parte, digamos así, del proceso de selección, no estoy seguro, sí sé que finalistas quedamos cuatro. ¿Con quiénes, te acordás? Sí, obvio. ¿De dónde eran? Sí, pues son todos amigos, al final, viste, te conocí con todos. El tipo de acento de lo mismo y se conocen todos. Sí, nos conocemos todos. Estaba el Polo de Haití-Buenos Aires, estaba Mar del Plata con un proyecto también de Ciudad del Conocimiento, el Infotech, que es el polo informático de Neuquén y nosotros. Neuquén, Tandil, Mar del Plata y Buenos Aires. Ah, heavy el... Claro, porque en realidad, cuando vos decís, bueno, nos metían ahí en esta cosa y cuando vos ves lo que es la economía y el conocimiento, estas grandes ciudades, y obviamente vos competís contra Buenos Aires, decís, ah, pero estábamos reconfiados. ¿Por qué? ¿Qué los hacía tener, porque bueno, te crucé unos días atrás. ¿Qué los hacía tener tanta confianza? Dije, ah, se lo van a ganar. Creo que nos vamos a ganar. Porque en realidad lo que nos da confianza es la contundencia de lo que estábamos presentando. Era multidimensional. O sea, trabajamos con una estrategia consistente y a lo largo de todos estos años con tantos sectores que no es común en los otros lugares. En los otros proyectos eran más específicos y puntuales. Y decíamos, bueno, guarda, porque en una de esas nos la traemos para casa. Y así fue. Sí, acá está. Y así fue. Y lo lindo que vos me decís es esto, ¿no? Porque es el reconocimiento de los padres. Claro, porque terminó, bueno, el momento, digamos, la entrega y todo. En realidad esto, ahora, si querés, te cuento un poquito en qué contexto se da, que fue un encuentro de toda la red federal de la economía y el conocimiento. Entonces estábamos todos ahí sentados. Sí, que no fue un acto. Vos me decías que hubo actividades, claro. Claro, dos días de laburo con todos los polos y clústeres de la Argentina, que son más de 30. Donde se está trabajando en el armado de una organización para intercambiar, bueno, mejores prácticas, ideas, proyectos que uno llevamos adelante en Tandil. Y, no sé, los chicos de Villa María, o hoy a la mañana estaba hablando con los chicos de Mendoza, que se ven, che, estos que hicieron, está buenísimo. O cosas que los de Neuquén hicieron, que las podemos traer acá. Traer, ¿qué significa traer? Es decir, bueno, capaz que ellos hacen algo con una escuela primaria, y a nosotros no se nos ocurrió. Y yo decís, mirá esto, qué bueno que están haciendo. Y tratar de construir ese tipo de políticas que hay una Cámara Nacional, que está muy bien que exista, pero tiene una mirada de que ellos tienen que defender una agenda más de escala nacional. Pero a veces se pierde el intercambio entre pares. O sea, si yo estoy en Tandil, tengo una realidad... Proyectos tal vez más chicos. Sí. O no. O no, porque a veces, por ejemplo... Pero bueno, uno piensa que los proyectos más chicos por ahí son los más difíciles, tal vez, de dejarlos trascender, de contarlos. Un proyecto por ahí de más magnitud. Por ejemplo, lo que se hizo acá, que se arrancó con el Prendete, el concurso de innovación, hay en muchos lugares. Pero la impronta que se le dio acá, quizás alguien se acerca, lo lee, o lo presentás en una reunión de grupo, y alguien toma un elemento que mejora su propio proyecto. O sea, es muy difícil imaginar que puedo replicar exactamente lo mismo que hacen en Neuquén. Sí. Y lo mismo que ellos se lleven exactamente, ¿viste? Copy, paste. Sí, 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 llevártelo tal cual. Pero seguramente nos podemos nutrir en el intercambio. Y eso es lo que busca esta red federal, que bueno, estábamos ahí todos, entonces cuando terminamos premiados, estaban todo el mundo contentos, y eso estaba bueno. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con el presidente de la CEPID, la Cámara, justamente, de Empresas Tecnológicas de nuestra ciudad, Esteban Sarabia. Esteban, decíamos que fueron dos jornadas, pero evidentemente dos jornadas ricas, como vos decís, no solo por el reconocimiento, por este premio que traen a la ciudad de Tandil, sino por lo que pueden haber tenido, elaborado ustedes. Lo que había que alinear, y que muchas veces el tema del Zoom y de la compu y de las cámaras no te deja alinear, eran las motivaciones de cada uno de los planes, y eso es una manera de... Cuando estábamos en pandemia está muy bien, porque funcionábamos en modo pandemia, pero pos-pandemia es a veces necesario, estas cápsulas especiales de verte cara a cara, y de que la conversación sucede... Y lo decís vos, que sos altamente tecnológico. Está bien, pero... Este contacto personal. Pero sigo siendo una persona, y las personas decimos... Pero bueno, uno piensa, no, se manejan todo, no. No, mentira, porque en realidad vos estás... Sirve contacto personal. En la reunión estás una hora, dos horas, pero después vos cortás, te vas a tomar un café, ah, vos sos el de Rafaela, sí, ah, ¿qué tal, cómo andás? Y después, ¿y qué están haciendo? Ah, no, y tal cosa. Y esa charla mínima, humana, de... Te da otra familiaridad, tal vez, genera otro vínculo. Sí, y no es el minuto que te decís, levanto la mano, el zoom, hablo, pum, me cortaron el micrófono. Sí, sí, sí. Vamos a hablar más. Tal cual. Bueno, y dentro de todo esto que ustedes vienen haciendo, entiendo que el próximo desafío grande que tienen, la CPIT, es Flama. Sí, bueno, Flama es... Que se va a hacer, perdóname, Esteban, que se va a hacer a fin de mes, vos me dirás de qué fecha. ¿Qué fecha? Los últimos días y primeros de diciembre. Arranca el 27 de noviembre, termina el 2 de diciembre, es una iniciativa conjunta de CEPIT, CET, Municipio, APIMED, Universidad, se sumó el CONICET este año, me estoy olvidando. Sí, pero tiene que ver un poco también con este reconocimiento de Sadosquio, no, este premio, porque... Bueno, podríamos vincularlo. Este trabajo conjunto... Sí, sí, creo que podríamos vincularlo, porque en realidad parte de lo que es el tema de impacto de escala regional, o escala, digamos, de lo que podría ser local, tiene que ver con este tipo de eventos. Claro. ¿Qué logro yo generando como Cámara formar parte de un equipo que lleva adelante algo como la Semana Flama, que ahora hablamos? Lo que logro es divulgación de lo que pasa en nuestro ámbito local en diversos aspectos, entre ellos la tecnología, pero en general lo que podríamos denominar como el conocimiento. El conocimiento uno lo adquiere, luego lo aplica, y esa aplicación luego genera un impacto. No tiene que ver específicamente con software, software es como una pequeña parte de todo lo que es el mundo del conocimiento. Y fue parte de la presentación del informe que hicimos para ganar el Sadowski, lo que fue la Semana Flama del año pasado. Y ahora en este año... Que este año viene creciendo muchísimo, me decías. Sí, explotado. Pero ¿cómo le contamos, Fera, cómo le contamos brevemente a la gente que no tiene ningún tipo de contacto con esto? Bien. ¿Qué es? ¿Por qué es importante esta semana? ¿Qué se muestra en esa semana de actividades? El objetivo central es visibilizar todas las actividades que las personas que habitamos Tandil estamos haciendo y que generen un impacto en nuestra propia ciudad. Que no es exactamente hablar de tecnología. No, y tiene siete ejes. Tiene tecnología, es uno. Pero después tenés educación, industria, planeta, todo lo que tenga que ver con impacto ambiental, medio ambiente, etc. Inclusión, que tiene todo lo que tenga que ver con diversidad e inclusión. Bienestar, que es todo lo que tenga que ver con salud, deportes, etc. Y cultura, que tiene que ver con todos los aspectos, informaciones de cinematografía hasta pintura, arte, todo lo que tenga que ver con la cultura en general. Esos siete ejes fueron los siete ejes que elegimos para representar todos los aspectos del conocimiento. Y adentro de cada uno de esos ejes hay una actividad. Lo que llamamos una experiencia. Hoy tenemos registradas 150 y pico de experiencias. Tremendo. Se va a hacer en más de 30 lugares de todo Tandil. Algunas experiencias son de mucho impacto. Por ejemplo, viene uno de los hermanos Salvato, que es un muy chico. Sí, los chicos. Sí, me lo gustó a dar una charla. En el contexto de una de las charlas viene una chica de mi edad que se llama Agustina Paz, que es de Singularity University, a dar una charla que se llama Pensamiento Exponencial, que es buenísima. Se viene gente de afuera a motivarnos. A enriquecernos también, claro. A contarnos experiencias. Y tú tenés proyectos locales de gente que está trabajando en cosas que son increíbles, que vos no tenés ni idea. No, uno no tiene ni idea. ¿Podés adelantar algo? ¿Alguna cosa? ¿Algún secreto? No quiero spoilear nada. No, pero algo, algo, algo. Bueno, por ejemplo, el año pasado las chicas de Obunque, las que hacen la manta inclusiva. Sí, sí, para celíacos, ¿no? La cerveza para celíacos. Ese tipo de cosas pueden ser, exacto. Que nos enteramos también, sí. Así que decís, ah, mirá lo que estábamos haciendo. Y exportando y no sé qué intenterás. Después, personas que trabajan en proyectos de personas con discapacidad, que uno no tiene, no sé, no tienen ellos el espacio o el tiempo de exponerlo. Pero no porque no sea interesante o porque las personas no nos dimos cuenta, sino porque no existe un mecanismo para visibilizar todo eso. Es un lugar que, ¿qué hace la organización de Flama? Dentro de estos ejes, los entrevistas, o sea, nosotros agarramos todo en redes sociales, cantidad de gente que se anotó, impresionante. Después hay un grupo de personas que se encarga de contactarlos, trabajarlos, ayudarles a ordenar cómo presentar su idea. Ah, también, mirá tu vida. Y después de eso, elegir el lugar y el día. Algunos son multitudinarios, otros son más chiquitos. Sí, sí, sí. Puedo adelantar algo, por ejemplo. Uno de los eventos que se organizaron es, la inteligencia artificial tiene una parte muy tecnológica. Sí. Pero que también hay cosas de inteligencia artificial en Flama, pero que en este momento entendemos que no es lo importante. Lo importante es, ¿qué está pasando con esto en términos de las organizaciones? Sí. Y ahí nosotros, como Cámara o como sector, somos uno más de los que está tratando de entender el impacto que va a tener esto. Entonces, para poder arreglar, empezar a entender y compartir entre todos, se realizó una de las experiencias Flama que va a ser para los líderes de las principales organizaciones de Tandil, incluyendo a, todo lo que se te ocurra, de todos los sectores de Tandil, van a tener un libro de reciente publicación, que es un libro de divulgación acerca de la inteligencia artificial, para ir a la charla, a ver qué leerlo, para tener una nivelación de qué hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial. Y el nombre de la experiencia va a ser las nuevas responsabilidades que trae la inteligencia artificial a las organizaciones. Ya no desde el debate de cómo uso ChatGPT o cómo uso tal otra cosa, sino esto, desde la ética, desde el uso, desde el trabajo con mis colaboradores, con mis clientes, no la implementación técnica, sino la mirada humana y el contorno humano de eso. Y después de ahí tratar de generar una mesa de trabajo y después algún lineamiento para que cada organización pueda decir, así lo puedo usar. Qué interesante, qué buenas las propuestas. Qué buenas las propuestas. ¿Y cómo va a ser? Porque me decías, alrededor de 150 experiencias. ¿Cómo se puede anotar la gente? Bueno, me imagino que en algún momento van a publicar todo. Instagram, arroba flama.tandil. Ya está, ya se subió todo. Anoche vi que los chicos publicaron como el primer video de lanzamiento. Repito, Instagram es arroba flama.tandil. Ahí van a empezar a publicarse las fechas de cada uno de los ejes, de cada una de las actividades. Es totalmente gratuito. Hay muy pocas que son, digamos, con invitación, como esta que estoy diciendo, que es para algunos, pero la mayoría son público abierto. ¿Para escuelas hay algo? Sí, un montón de cosas. Un montón de actividades. Un montón de actividades. Ojalá las escuelas, no sé si la fecha es muy complicada. No, 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 hay un montón de escuelas que se sumaron. Ah, qué bueno. Porque hicimos el trabajo de ir a sumarlos, trabajar en talleres con ellos. Talleres que, de nuevo, van desde divulgación científica hasta charlas de motivación de cuáles son las carreras que pueden estudiar los chicos. Bueno, eso, entusiasmarlos, motivarlos, abrirles la cabeza para que, no sé. Sí, y la verdad que tenemos de todo tipo de escuelas, públicas, privadas, en toda la ciudad de Tandil. Y eso es lo que forma parte del espíritu de Flama. En el Instagram van a empezar a publicarse las fechas y la gente se pueda poder escribir. Bueno, vamos a volver a conversar sobre eso, pero queríamos aprovecharlo. Porque, en realidad, tiene que ver con este premio recibido. Tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen haciendo en la ciudad. Entonces, nos parece que también es importante adelantarnos y contar un poquito lo que va a ser esta nueva edición de Flama. Vamos a felicitarlos, Esteban, por este premio que traen a la ciudad. Se lo llevo a todos los chicos del equipo y, en realidad, a todos los que vienen trabajando porque hay mucha gente. ¿Cuántas empresas hay en la Cámara? Hoy somos 50. Tremendo. Y ahí vamos. 50 empresas. Que yo lo que digo, ya como para ir cerrando, lo que digo, Esteban, que uno no tiene idea de la magnitud que hay detrás, ¿no? Porque dicen la Cámara, la CEPIT, 50 empresas. Pero detrás hay cantidad de gente que está trabajando, generando cosas interesantísimas, exportando, generando trabajo de calidad en la ciudad. Y las ciudades aledañas. Porque también estamos trabajando ahora con Rauch, Acucho, Juárez, muchos proyectos con ellos para sumar a la gente ahí. Que nos es muy difícil dimensionar lo que es la CEPIT, la Cámara Tecnológica. Capaz que este reconocimiento sirve porque, en realidad, es un reconocimiento de mucha gente de la Argentina que dice, bueno, Che, lo que están haciendo en Tandil, está bueno. Está. Y lo que nos sirve es para decir, es por acá. Estamos en esos momentos de decir algo ahí. Y te hace bien que alguien te lo diga de afuera. Claro, porque a veces uno vive en su tupper y decís, bueno, ¿estará bien o no? Que te lo digan tus pares es muy importante. Está bueno, vas por ahí. Felicitaciones, Esteban. Y gracias por venir. Acá estamos. Hasta acá, a la 104.1. Muy bien. Bueno, hablábamos con Esteban Sarabia, presidente de la CEPIT, que acaban de recibir el premio Sadowski a la innovación en el ámbito regional.